Un buen día de aquí, como mono, como que es que fueras mono, ¿sí? Vamos a ir a ver los monos hoy. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! Mira, detrás de aquí. ¡Ay, qué lindo! ¿Te gusta? ¡Ay, qué lindo! Dale un beso a la vez. ¿Un beso? No. Un beso. Un beso. Muy difícil. ¿Y yo? ¿Y yo no? ¿Y yo no? Sí. Ay, pero yo quiero mi beso también. Sí. Yo también. Nos sentamos. No, mami. Un ratito. No, mami. Un ratito. Ratito. Ay, qué rico. No, mami. No, mami. Papi. ¿Por qué está en esa rueda roja? No, me apete.